Y así se goza con los hermanos cincuentes, el duro paisano Yo tengo dos angelitos que ellos visten de amarillo Una me regala amor, la otra me da su cariño Yo tengo dos angelitos que ellos visten de amarillo Una me regala amor, la otra me da su cariño La que me regala amor, la adoro con emoción La que me da su cariño, yo le doy mi corazón La que me regala amor, la adoro con emoción La que me da su cariño, yo le doy mi corazón Y que trine esa puntera Robinson, así como le gusta Cuando me encuentro con ella, muchos besitos nos damos Pues una se va liguero y con la otra nos abrazamos Cuando me encuentro con ella, muchos besitos nos damos Pues una se va liguero y con la otra nos abrazamos La que me regala amor, la adoro con emoción La que me da su cariño, yo le doy mi corazón La que me regala amor, la adoro con emoción La que me da su cariño, yo le doy mi corazón La que me regala amor, la adoro con emoción La que me da su cariño, yo le doy mi corazón La que me regala amor, la adoro con emoción La que me da su cariño, yo le doy mi corazón